Me siento bien, baby, digo otra vez Me encuentro bien, mira, digo otra vez Bien, baby, no puedo parar Se siente bien, baby, digo otra vez Me siento bien, no puedo entender Pero yo me encuentro Digo otra vez Me siento bien, no sé lo que estás Un sentimiento intenso está Digo otra vez Me siento bien, estuve lejos de ti En otro tiempo y espacio perdido ahí Escuché tu voz llamando siempre por mí Y eres tú porque respiro y me haces feliz Dijiste bien, me viste así Lo has hecho tú también que ahora estoy aquí Me haces tan real, recordándome Es tu pasión lo que me ha vuelto a despertar Me siento bien, baby, digo otra vez Me encuentro bien, mira, digo otra vez Me siento bien, baby, no puedo parar Se siente bien, baby, digo otra vez Me siento bien, no puedo entender Pero yo me encuentro Digo otra vez Me siento bien, no sé lo que estás Es un sentimiento intenso está Digo otra vez Me siento bien Hoy vuelvo con la ilusión Ilusión de verte a ti ¿Quién me quiere a mí? Y escuchar tu voz llamando siempre por mí Serás tú porque respire me haga feliz Dijiste bien, me viste así Lo has hecho tú también que ahora estoy aquí Voy a sacar real, recordándome Es tu pasión lo que me ha vuelto a despertar Me siento bien, baby, digo otra vez Me encuentro bien, mira, digo otra vez Por vos, bien, baby, no puedo parar Se siente bien, baby, digo otra vez Me siento bien, baby, digo otra vez Me encuentro bien, mira, digo otra vez Por vos, bien, mira, digo otra vez Me siento bien, mira, digo otra vez Me siento bien, mira, digo otra vez Me siento bien, mira, digo otra vez Pero yo me encuentro Digo otra vez Me siento bien, no sé lo que estás Un sentimiento intenso está Y una sola vez Me siento bien, mira, digo otra vez Un sentimiento intenso está y otra vez Me siento bien, mira, digo otra vez Gracias.